Bolívar, con el centro, Cabrera, le queda la pelota a Díaz. Arley, confirmamos, tres volantes en el medio, ¿no? Tres en el medio, Mena un poquito tirado a la derecha, arriba con Bolívar y en punta Cabrera. Tres, yo diría tres, dos, uno. La profesionalidad chiquita ya, es hundir un botón, no marca Miller, se quedó, minuto 22, punto ya. Mientras se agacha y dice, no marca Miller, minuto 22, deja de ver un mundo de cosas en la cancha. Cero a cero estamos, marca Perlaza, la pelota se va, la raya lateral. Arbitral, saliendo Daniel, boca negra, boca negra, el pase que viene para John. Valoy, John Valoy, John Valoy, el pase atrás, ahí está Sherman, gol, gol. Y Valoy en la primera jugada mete esa muy buena acción, ahí va otra vez, John, sí es muy buen jugador. El pase para Uribe, Uribe el segundo, afuera. Ah, lo tuvo Atlético Nacional, se agarra la cabeza, no lo puede creer. Seguimos. Bonito con ella, y al frente está Micolta, le hace el pase a Micolta, le volvió con Valoy. Valoy se queda con ella, se destapa a Duque, le hace el pase a Duque, está habilitado, la va a meter, peligroso, Nacional, Nacional, mira, el primero Nacional, se entrenaron en la definición final, pueden pegarle más quiera. Nacional a todos sus hinchas que son muchísimos, nuestro saludo lo mismo que a los del equipo naranja, el equipo de Envigado. Vuelve a salir John Valoy, que pase, que pase, que diagonal, Jefferson Duque, mira, de reojo sobre la izquierda, engancha a Seba Duque, va sacando.